Ustedes han visto seguramente, como yo, a un hombre que vuela con aves. Sí, sí. Gansos, principalmente, fue el principio cuando Christian Moulet agarró su ultraligero y se metió entre pájaros. Hace años es conocido en Francia Christian Moulet, un meteorólogo de 58 años que ha lanzado otro video volando con 23 gansos. Ha captado atención de todo el mundo gracias a un reportaje de National Geographic. Video publicado el 5 de enero en la página de Facebook, en la revista que superó 6 millones de reproducciones en 3 días. Entrena a los gansos para que les sigan en el aire. Al principio me era imposible, no me hacían caso. Después de más de 3 años intentándolo, conseguí que 33 gansos jóvenes migrasen en Laponia, este es en Suecia, al sudeste de Alemania, junto a mí, en el ultraligero. Este es un avioncito, ¿cómo lo explicaríamos? Como un papalotote, grandote, con una hélice, un motorcito de podadora. Uno de esos que usan para esquiar, pero con un motor. Bueno, más o menos. Hasta su mujer embarazada, dice, de 5 meses le ha acompañado. Las aves me reconocen y por eso me siguen. Lo hago para que todo el mundo sepa lo maravillosas que son y cuidan más el medio ambiente. Vuelo con gansos, cisnes, patos, muchas especies diferentes. Desde 2008. Además organiza vuelos con personas que le acompañen en su ultraligero. Cobra cada vuelo de 35 minutos a 635 euros. Parten del aeropuerto de un pueblo situado entre Toulouse y León. Es una emoción increíble, junto a los pájaros en el aire. Los animales lo notan y se comunican en una forma que yo no puedo explicar. Ahí el método que se utiliza es por un fenómeno que se llama improntación. Cuando un ave de estas sale del huevo, lo primero que ve va a haber un nexo sentimental con eso. Que es lo primero que ve, generalmente es su mamá y por eso vemos que la mamá camina y atrás van los patitos. Pero cuando es un ser humano se impronta con el ser humano, crea nexos y entonces todo el tiempo quiere estar con esa persona. Es probable, es lógico. Sí, pero yo no creo en esa teoría. Porque había gallinas en la casa donde yo habitaba. Y salía la señora que les daba de comer y corrían y la seguían. Y no fue lo primero que vieron al salir del huevo. Aprenden, aprenden quién les da de comer, a qué hora les dan de comer, para dónde hay que ir para que les sirvan la comida. Y es muy curioso porque era una casa inmensa y las gallinas eran prácticamente salvajes. ¿Cómo se llamaba aquel Pablo? Pablo, sí, el que les... El investigador. Pero ese es muy cruel porque si lo estudias un poquito era un tipo infame. Y esto además se representa en una película. Hay una niña que adopta un ganso. Y luego el ganso no se quiere ir. Entonces el papá compra un ultraligero, no sé qué, y le enseñan al ganso a migrar. Hay otro caso sin infrontación, es decir, sin que sea lo primero que ven cuando salen del huevo. Que es una ganza que vive en Inglaterra y por alguna extraña razón un viejito iba ahí a verlo todos los días. Y hay un documental completo de Animal Planet donde esta ganza a partir de entonces lo sigue. Y anda en moto y la ganza va volando atrás. Lo peor es que se enfermó e intentó entrar al hospital donde estaba esta persona haciendo atendido. El que descubre la improntación es un científico que se llama Conrad Lorenz que andaba con patitos. O sea, él estaba en el agua y estaba en los patitos. Ahí porque era su mamá. Era su primer persona que habían visto. Primer ser. Y después, primer ser que habían visto. Después anda por la calle y lo van siguiendo. Fíjate que hubo otro viaje que hicieron con un vehículo ultraligero, pero para seguir la trayectoria que tiene la mariposa monarca. Y no sé si este hombre haya estado inmiscuido también en describir esa trayectoria, porque trataban de que fuera un vehículo que casi no hiciera ruido y que no las perturbara para que no alteraran su ruta original. Y ver todos los lugares por los que iban pasando, en donde tomaban alimento, cómo iba haciendo todo su camino. En este caso, pues hasta en gangueo, ¿no? Que es lo que nos corresponde. Y fue también una investigación de esta revista nacional geográfica. De Atizapán. Rafael Rosas Ponce, 67 años. El que descubrió el fenómeno de impronta es Conrad Lorenz. ¿Qué fue lo que dije? Es curioso, pero sí obedece. Hemos visto varios experimentos que ahora se muestran en imágenes y sí existen. Es lo que le pasó al patito feo. Exactamente. No, es al contrario, porque era rechazado. No, pero él le pasó. Pero él sigue a la pata. Él no era pato. Se hacía pato. Se pusieron su huevo donde no debían. Sí, pero como lo primero que ve es la pata y a los otros patitos, por eso lo sigue. Se manejan las caricaturas mucho. Sí, sí, es cierto. Sí, es cierto. La pata. La pata. Gracias.